Hola, les saluda su amiga Carmelita Bustamante Sastre de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, México. Agradezco al colectivo cultural Casaella y a su coordinadora Ada Zagaglia nuevamente por esta oportunidad de presentar mi libro en esta feria internacional de mi amado país, México. El libro se llama Carmelita. Es un libro que consta de 19 cuentos de vivencias infantiles y anécdotas familiares a las cuales le di una variante divertida y amena para hacer que el lector encuentre la picardía en ellos. Pues hay momentos en que las palabras brotan del corazón, de los recuerdos, de las anécdotas familiares, de aquellos instantes en que la felicidad te embarga y deseas plasmar en un lienzo de letras lo que tu imaginación aunada con los sentimientos puede recrear, dando lugar a un divertido cuento, obviamente para que todo el público lo disfrute. El cuento para mí es una forma de desahogo emocional por la dicha acumulada durante mi existencia, pues a Dios gracias me jacto de decir que he sido muy feliz hasta este instante en cada etapa de mi vida. He disfrutado, he disfrutado y agradecido al creador, ya que me siento privilegiada por esta felicidad que la transmito a través de la escritura. Y los cuentos para mí son una alegría, una dicha de ver caras de disfrute en cada cuento. Además, está recreado con viñetas elaboradas y coloreadas por mi nieto de 10 años, Marco Antonio Ramos Pulido, quien participó haciendo una mancuerna divertida con su abuela. A ver si pueden ver, estas son dos señoras que están en el chiste en grande. Él no es dibujante ni mucho menos porque ha tomado pocas clases de dibujo, pero para mí fue una alegría poder estar con él haciendo estos cuentos.